El pase para Messi, que buena bola para Griezmann, gol! Gol! Del Barça abrió la puerta Messi, pasó Griezmann y convirtió el gol, sí! Con el corazón de Antoine Griezmann, con la calidad magistral de Messi, sí! Un toque de pelota mágico de Messi y gran resolución de Antoine, para que el Barça aquí que esté adelante, 1 a 0 frente al Getafe! La síntesis, lo dijo todo Miguel, estupendo el pase de Messi, muy buena la definición de Griezmann para poner el partido 1 a 0. No vamos a hablar si merecía o no merecía, pero el pase fue fantástico, pasa entre las piernas y el defensor, le queda justo a Griezmann, pero pensé que iba a ser una gambeta larga, definió bárbaro con la zurda, eh! La verdad que...